muy buenas a todos que ha llegado a plan y bienvenidos al canal de gary donde ya sabéis que la barrera se está a gusto y bienvenidos al segundo episodio de nazuma 11 striker no se llamaba así como se llamaba nazuma 11 striker si para nintendo win y bueno chicos estamos aquí en el segundo episodio que bueno tenemos ya desde cuando dejamos de cuando acabamos de entrar a la royal academy yu pasa a formar de nuestro equipo así que vamos a desafiar y vamos a jugar el segundo partido bueno dice todo el mundo listo bueno vamos a jugar la final de fútbol frontiers y contra la cadena a zeus es un equipo muy sobrenatural porque tomaron porque tienen fuerza sobrenatural porque tomaron como una especie de no estar que fabricó radar no yo no quiero cambiar la fase modo normal y es que me parece que vamos a darle comenzar a jugar bueno chicos en caso de que el anterior episodio jugar así de mike fue por causa de que estaba jugando con los controles de nunchu con el mando no con vamos a prepararnos para el partido tenemos no tenemos más jugadores vamos a volver vamos a volver como se cambia es que yo quiero meter a jucha porque creo que lo tengo vamos no es que lo tengo pero el caso es equipo ¿no? los jugadores posiciones opción es organizar equipo, cambiar la alineación vale, me he fichado a jucha para este partido porque creo que lo necesitamos bueno, vais a ver el estado de nuestros jugadores bueno, aquí está el más rollo solo Naitan, que está como de mal humor bueno, yo no sé lo que tengo que hacer para que se ponga contento aquí tenemos el jucha este y este, pero bueno, da igual que tengamos dos, mira, mejor así que vale, vamos a comenzar a jugar partido de dos contra la Academia Seuss hay que tal jugamos, es que me da miedo el Byron Love me da miedo Byron Love porque vamos a prepararnos para el partido míralos, están aquí tenemos a Bobby, también tenemos a Eric vale, vamos a meter, tenemos el jucha vamos a meter a los dos y a Eric, que es el mago del balón y bueno, vamos a volver y así está bien ¿no? padres clave, formación, lanzadores, objetos, así está bien y valerá a la A ¿no? bueno, da igual bueno chicos, pues ya estamos, vamos a jugar este partido ahí que tal viva el roa, caballero estadio de Iseus así estamos vale, así me gusta uff señoras y señores va a empezar el partido seguro que este encuentro va a ser disputadísimo les comenta el partido a un servidor Chester Hall Jr. vale tomamos la pelota es el poder celestial ganaremos los dos equipos cierran bien los espacios colquipuncho eh, eh, fighta ¿no? es una buena oportunidad buena arriba así se juega, colegas falta menuda entrada ahí saque de falta vale vale, bien los dos equipos cierran bien los menuda parada huy, cuida con Bairon la madre tierra nos protege chuta nooo que pasada tal que te lo manda al universo buena vámonos bueno los dos equipos cierran bien los espacios buena vale, bien que no escaten que no escarten los dos equipos cierran bien los espacios que parado, tío Vamos a hacer este granada que tiene Sam Y si cuela, cuela Voy de Sam Vamos, vamos Vale, me he equivocado Eh, ¿dónde va? Cuidado con este Este es difícil, eh Bueno, en este partido Omar empezó a emplear la mano celestial Vale Digo la mano mágica La mano mágica, claro Vaya volante Vamos, Omar, levanta El encuentro se pone en marcha Veamos cómo atacan Vámonos Cuidado todo el mundo Bueno, habla Erick Que no ha tocado un balón en este partido, pero bueno Los dos equipos cierran bien los espacios Patético Esta es la tuya Vámonos Vámonos, táctil Tornado Tornado de fuego Vámonos Puto gordo Como dos Guau, cabal Yo creo que lo pasa No Que grande eres ya Vámonos, Erick A ver A ver qué tal A ver qué tal le recibe Compis Buah No entra, eh Esa es la tuya Esa es tuya Vamos Vámonos 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 Tío, las para todas Es imbatible No me jodas Vámonos No me jodas Vamos a hacer una mágica Vámonos 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 Tornado de fuego No, tío Barrido defensivo Vamos Vamos Vámonos Madre tú Me has pillado ahí Pero... Muy fragante DEMROKEO SENSUCIONAL A ver cuánto descuenta, árbitro Venga Mi Venga, vamos Vámonos 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 no guau punto bailando final de la primera mitad nos vamos al descanso un partido muy igualado goles de sal y goles de remeter al minuto siguiente hemos tirado siete veces tenemos más posición tenemos algo complicado lo que sería marcar goya y gordo de mierda tenemos ahí esa complicación hay que tener cuidado con con Byron Locke con su obra celestial y con el disparo que era salivuría extrema, algo así algo así, era algo de salivuría así que vamos a vamos vámonos vamos a subir al nivel 2 que golazo yo creo que se le han acabado los petes de la de la muralla con el encuentro se pone en marcha serán capaces de recuperarse vámona vámona dd ¡Va, no! ¡Va, no! ¡Va, no! ¡Va, no! ¡Apisonadora! ¡Ja, ja! ¡Qué bloqueo! ¡Sensacional! ¡Aaah! ¡Buena de esas, vámonos, Jerry! ¡Aaah! Bueno, cómo está tirado a ella, por Tere, eh, a ella en plan, Ere. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡A ambos equipos parecen estar en su lado! ¡Tira de eso! De ahí se la tiró. ¡A que el dragón! Ahí se la para. ¡Wow! ¡Qué potencia! ¡Gallos Tsunami! ¡Gallos Tsunami! ¡Gallos Tsunami! serán capaces de recuperarse cambiar de estrategia y cambiar de estrategia así se juega el partido tan emocionante vamos a ver si para hacer este granada pero no va a parar porque no creo que la muralla final y ahí está segundo gol de sam bueno vamos a hacer cambios vale vamos a quitar a kevin porque está algo jodido alineación vamos a quitar a kevin y le vamos a poner aquí a jules y lo vamos a cambiar a este por este y a timmy lo vamos a cambiar por vale así está bien porque ya no tiene un pt así que no va a nada vale para nada ya está ya está voy a ver o que la nueva de partido así que volvemos al partido 41 cambios cambio árbitro el encuentro se pone en marcha 4 1 a la cadena ceu nueve minutos de partido vamos a poner a nuestro querido yuc char en la delantera guato disparo con trebote ya saben más es difícil pararla porque esta está más cerca joder que grande es más es imposible que bueno tira para adelante la verdad vamos vamos esto se está convirtiendo en un paseo vamos 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 ahora ahora blanca divina divina uno disparo para tela mano mágica mágica impresionante tío mira vámonos ahora vámonos vámonos acelerón como mola tío como como mola tío como párate esto amigo tornado de fuego tornado de fuego ya es una muralla tsunami ya sabemos que falla muralla tsunami el remate de dragón ha sido el único que ha traspasado la muralla tsunami vale bien yuc no está haciendo nada pero bueno vamos píllale 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 está muy buena está muy buena r es que tío cuánto tiene que mantener pulsado el amigo es imposible, hasta que tiras Yusknapp, pero en Esteban que saca el cabecuado vale, bien, vamos a la banda corre, corre vamos a hacer este tiro giratorio que se la va a parar, porque vamos, ya hay que ver que como he hecho tipo juego, por así decirle el tiro vamos vamos, quedan dos minutos, hay que aguantar, bueno, ya no hay que ver que remonte vamos, vamos, píllale, malo te lleva por delante bueno, esa, vámonos venga tío, justo que me llega los dos equipos se han dejado la piel en el campo sí señor hemos ganado la cadena Seu les ha ofrecido la crónica del partido bueno, pues ha estado bien el partido, me ha gustado hemos pensado, hemos pensado la cadena Seu, un equipo que se supone que se perdió a nosotras nos hemos vencido 4 a 1 y vamos a acabar el primer desafío, sí señor ahí están nuestros dos youth bueno, hemos jugado a entrar a los dos mejores equipos que yo he visto hasta ahora bueno, la verdad, la cadena Seu, les hemos ganado 3151 y no sé nubes objetos, secretos PT, barrita especial y fideos vale, ha ganado 1400 puntos y una suma que se van a añadir, arriba, suben PT, suben PT, muy bien vale, volvemos y vamos a cerrar, guardando datos sí señor, ha estado bien, ha estado bien el partido, me gusta mucho y están eufólicos todos, pero que pasa ahí, que pasa ahí, hay algo un, un baúl, sí señor cofre de terceros, si no va a ser desafíos, se han olvidado en objetos al cofre utiliza para fortalecer a su equipo, vale el trabajo dura daros sus frutos, la vez conseguido ya puedes jugar partidos contra el Seu, ya puedes jugar con Raimondor ya puedes fichar jugadores del Seu, fichar a los jugadores para formarlos más personalizados vale, desafío 1 completado un equipo con miembros de la Academia Alius, si nos exportamos ganaremos a ver, habrá que exportarse, ¿no? así que vamos a darle a fichar y vamos a ver si podemos fichar a Pairon Lock bueno, tenemos aquí para fichar a, vamos a fichar a Bairon Lock, ¿sí? y... que veo que de momento no ha fichado a nadie más podría fichar un portero que sería aquí pero bueno, ya dejaremos, yo creo que así está bien ahora el de mi teléfono si queréis que... a ver, ¿qué tenemos aquí? cofre y aquí tenemos los tres estos que nos ha dado secretos PT, Manuel de PT, ¿sí? yo creo que se los vamos a dar aquí al amigo Axel porque vamos a usar mucho los puntos de térmica con él, ¿no? si el equipo está feliz por la victoria, no hay nadie que esté más, ¿sí señor? hasta Alius está contento, mira el chicle que no es un chico que esté a historia bailando, pero mira a ver, veamos que bien, que bien, mira el equipo ay mi Timmy, ay ahí está nuestro trofeo y bueno chicos una vez fichado, Byron Lord tiene que aparecer por aquí no sé por dónde aparecerá pero bueno espero que os haya gustado este episodio y bueno, ya sabéis, va por partidos cada episodio y bueno chicos, nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima, chao